confianza, viva con esa fe, usted es un vencedor, usted es un hijo de Dios no deje que nada ni nadie cambie su mente, usted es el hijo del Rey de Reyes, tienes derecho a la herencia de los hijos tienes todo en tus manos, tienes la victoria en tus manos solamente reconoce que la tienes y disfrútala gloria a Dios, gloria al Señor, porque que triste es tener algo que desconocemos, que ignoramos y por lo cual estemos padeciendo, que bueno saber, aquí lo tengo, lo voy a usar es mío y la victoria es el regalo de Dios para ti en este día, gloria al nombre del Señor, seguimos disfrutando de este día tan sumamente especial y en esta ocasión lo vamos a hacer presentando nuestro primer bloque de la mañana de hoy, vamos a estar disfrutando de varias participaciones primeramente vamos a deleitarnos con la preciosa voz de nuestro hermano Fran Peña, que como solista va a interpretar la canción Levántate y Anda y luego Cuando yo canto seguidamente tendremos una preciosa danza por Sandra Sanzo y vamos a estar también escuchando la melodiosa voz del invitado que como solista Misael López va a interpretar Me salvó y también Te anhelo Disfruta y bózate en la mañana de hoy Gloria a Dios, Dios le continúa bendiciendo ¡Vamos por aquí! Sabor, agua Iba a la tempola hermosa para el tiempo de oración pero al llegar a aquel lugar alguien les hizo parar era un cojo de nacimiento en la puerta del templo pedía limosca sin cesar a los que iban adentro Cuando vio a Pedro y a Juan les rogó por la lejosidad Pedro Pedro sin vacilar le dijo, míralos ¡Vaya, Frank! ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, primero que sucedió la luz Ustedes también quieren saber lo que pasó con el cojo Se la fue a la chica y son cubanos Él estuvo muy atento porque esperaba el golpe de ellos Pero Pedro dijo así, escucha, le dijo así No tengo plata ni oro Más lo que tengo que doy En el nombre de Jesús ¡Levántate y anda! En el cojo camino Todos lo vieron saltando Y porque estaba agradecido A Dios estaba alabando Y a ti te digo en mi canto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Levántate! ¡Aleluya! ¡Levántate y anda! No te quedes ahí en tu canto ¡Levántate y anda! Mira que Dios te está sanando ¡Levántate y anda! Oye, te digo, te digo, mi hermano ¡Levántate y anda! Sigue ahora tu milagro ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! ¡O su muerte está durando! ¡Levántate y anda! ¡El suerte está levantando! ¡Levántate y anda! ¡Y en vez se va a borrar! ¡Levántate y anda! ¡Levántate y el cantante 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 ¡Levántate! ¡Levántate y andas! ¡Aleluya, todo fuerte! ¡Fuerza ese aplauso para Dios que nos hace levantarnos con su poder! ¡Aleluya! Para mí este momento es un momento muy especial porque quiero estrenar una canción que se llama Cuando yo canto y esta canción es una canción que es la que da título a mi próximo disco que va a salir en el mes de octubre y bueno yo quiero hacer la promoción de esta canción y así cuando haga el concierto de lanzamiento ya ustedes saben verdad como alabar a Dios junto conmigo en esta canción vamos a cantar todos juntos verdad la canción habla de alabar a Dios de varias formas con las palmas, ¿cuántos trajeron las manos? ¡Aleluya! vamos a alabar a Dios con nuestras palmas pero también vamos a alabar a Dios con nuestra boca ¿cuántos creen que nuestro Dios es grande? vamos a hacerlo, repítalo conmigo ¡Grande es el Señor! ¡Grande es el Señor! está bien para empezar de nuevo ¡Grande es el Señor! ¡Grande es el Señor! ¿Y cuántos les gustaría añadir que además de grande es lindo? ¡Amén! ¡Grande es el Señor! ¡Lindo es el Señor! ¡Así vamos! ¡Grande es el Señor! ¡Lindo es el Señor! ¡Y con las manos para arriba! ¡Y con vueltas! ¡Y con vueltas! ¡Aleluya! ¡Y con vueltas a las manos al Señor! ¡Y con brinquitos! ¡Y con vueltas a las manos al Señor! ¡Tiene que decirle darnos un besito al Señor! ¡Así vean! ¡Ya ustedes saben cómo alabar a Dios! ¡Y los crínicos de júbilo dónde están! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vengo con el pum pum de mi corazón para alabar al Señor! Mi corazón calaba a Dios cuando yo canto Con emoción canse pum pum cuando lo exalto Me siento lleno de ese fuego del Espíritu Santo Que se derrama con poder cuando yo canto Alabo a Dios levantando mis manos Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Alabo a Dios levantando mis manos Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bien, vamos a hacer una fiesta Pero una linda fiesta que alabanzas a nuestro Señor ¿Cuánto dice a B? ¡Aleluya! Alaba con las palmas Como un grito de júbilo Alaba con las palmas Como un grito de júbilo Alaba con tu boca Grande es el Señor ¡Te llego con tu boca! Grande es el Señor Lindo es el Señor Pum 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 Con las manos para arriba Pum 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 Con una vueltecita Pum 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 Ahora con tu grito Pum 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 También con un besito Pum 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 Con las manos para arriba Pum 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 Con una vueltecita Pum 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 Ahora con un bequito Pum, pum, pum Dame con un besito ¡Sí! ¡Una! ¡Nice! ¡Chau, chau! ¡Vamos a la fama! ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Rap, rap, rap! ¡Vamos! ¡Rap, rap, rap, rap! ¡Rap, rap, rap! ¡Como Dona Barrio ahora! Y al reggaetón dice ¡Vamos a quien canto la nave! ¡Y que está rompando al baile! ¡Tocaré los coca-ra-pa-poca-da-pa! ¡Vamos a quien canto la nave con la mano pa' arriba y la to' pa' al mar! ¡Así que cha, 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 cha! ¡Mana pa' arriba y alabara que va! ¡Chach, cha, 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 cha! ¡Con la mano pa' arriba y la to' pa' al mar! ¡Alaba al señor! ¡Con este ritmo cubano! ¡Franc y cruanéis! ¡Let's go! Mi corazón hace pum pum cuando yo canto Con emoción hace pum pum cuando lo exalto Me siento lleno de ese fuego del Espíritu Santo Que se derrama con poder cuando yo canto Me siento lleno de ese fuego del Espíritu Santo Que se derrama con poder cuando yo canto ¡Aleluya! ¡Yo la cantiga!